Hola, normal, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la vida, de vivir sintiendo, de una vida con sentido y no una vida con sintiendo. Hoy vamos a hablar de lo que has vivido y de lo que has temido vivir, pero sobre todo este audio que además voy a intentar que sea muy breve, muy concentrado, persigue el objetivo de que entiendas que todo tiene un sentido, si tú quieres que lo tenga, incluido tu vida. Empezamos, soy Paco Navas y esto es Hola, a normal, nos vemos en el camino. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Seguramente, sobre todo en tus épocas más confusas, más oscuras, pero también esas épocas que te enseñan lecciones más importantes que tienes que aprender y por eso te parece todo tan confuso. Seguramente en esas épocas has sentido que nada tenía sentido, que tu vida no tenía sentido. No entendías el por qué y no es que no entendieras tampoco el para qué, sino que directamente no te ponías a pensar en el para qué, para qué te pasan las cosas, sino que te anclas a esa fase de dolor, de victimización, en la que solamente te preguntas por qué. Por qué, por qué, por qué, por qué a mí, por qué. Y en esas épocas en las que sientes que nada tiene sentido o muy pocas cosas tienen sentido, es cuando descubres una de las lecciones más valiosas. El sentido de la vida radica en poner tus sentidos, en sentir. Sentir es la palabra clave para que todo tenga sentido. Busca sentido a tu vida y no te permita sentirla. Misión imposible. Conseguir que todo encaje. Ese sentir que tú llevas dentro es una llave maestra que no deja lugar a dudas de cuándo estás en el lugar, en el momento, en la dinámica o con las personas adecuadas. No son tan difíciles las cosas como a veces sientes que son, simplemente no estás sintiéndote en ese lugar. No te sientes tú mismo, no eres tú. Te estás obligando, estás forzándote a ser algo que no eres o alguien que no eres. En lugar de darte cuenta de que eres una llave maestra, que va a abrir cualquier puerta que se proponga, te engañas y te obligas a ser una llave que quiere abrir una puerta que no tiene cerradura. Así que dejas de sentirte esa llave maestra, deja de sentir que todo es sencillo. Pocas cosas hay más complicadas que intentar abrir una puerta que no tiene cerradura. Intentas chocarte con la puerta, intentas derrumbarla, intentas tirarla, intentas desatornillarla, intentas hacer palanca con algo. Intentas medidas desesperadas porque no sabes qué hacer y simplemente intentas lo primero que se te pasa por la mente. Así transcurre la vida cuando no le pones tus sentidos, cuando no te sientes. Sientes que nada tiene sentido y es porque no estás sintiendo. Eres una llave maestra, puedes abrir cualquier puerta, pero tiene que haber una puerta para ser abierta. Me pregunto ahora, ¿qué te estará poniendo tu mente en el plano consciente? ¿Qué estará llevando a tu conciencia para que te des cuenta de cuántas veces has intentado forzar situaciones creyéndote esa llave pero carente de cerradura? ¿Cuántas veces has intentado ser eso que facilite el proceso? Un proceso imposible, un proceso condenado desde el inicio. Porque faltaban elementos para que eso fuera posible. Pero aún así te has engañado. Sabes cuando te engañas, cuando ya te has traicionado a ti mismo anteriormente. Te autotraicionas cuando intentas ser quien no eres. Y a partir de esa mentira inicial es fácil que vuelvas a engañarte, que vuelvas a traicionarte. No es que seas idiota, no es que seas masoquista, no es que disfrutes con tus fracasos, no es que encuentres un punto atractivo en la frustración que inunda tu vida. Es simplemente que no sabes cómo hacerlo. Y lo intentas de modos inadecuados, de modos que no te hacen feliz, pero lo intentas. Tienes la fantasía de que si lo intento algún día acertaré, pero no caes en la cuenta de que necesitas pararte, sentirte, para elegir qué hacer. Y ahí es donde van a empezar a subir las probabilidades de que por fin lo consigas. Estás deseando conseguirlo, pero estás cansado de intentarlo. Falta sentido, falta sentirte. ¿Sabes lo que sucede cuando no te sientes? Cuando tú no te sientes, consientes cualquier cosa. Cuando tú no te permites mirarte y darte cuenta de aquello que te hace feliz o infeliz, te rodea una percepción de carencia. Yo no soy capaz de hacerme feliz. No tengo nada bueno que darme, así que voy a aceptar cualquier cosa que venga a mí. Eso es mejor que nada. Y empiezas a consentir todo aquello que llega a ti. Y difícilmente rechazas o dices no a algo, porque cualquier cosa es mejor que nada. Y sigue sin sentirte, sigue sin darte cuenta. Tu vida sigue sin tener sentido. Si todo esto resuena en ti, y de hecho es algo que va a resonar en todos, o debería, desde mi mil de opinión, razonar en todos, porque o bien estás en este punto de tu vida, viviendo sin sentido, o bien recuerdas haberlo hecho en el pasado y en tu presente de modo menos frecuente de lo que era antiguamente. Todos llegamos al punto de sentir que nada tiene sentido, porque nos anestesiamos por el camino. Hasta la persona más iluminada necesita cuidarse cada día para no perder el foco, para seguir teniendo claro el sentido de su vida. paradójicamente resulta más fácil para quien no encuentra sentido a nada. Vivir en ese modo somnoliento emocional. Nada tiene sentido, así que no hay nada que ganar. Tampoco hay nada que perder. Es otra forma de ver una vida sin sentido. Ni ganas ni pierdes. Todo es repetitivo, todo es siempre lo mismo, siempre llego al mismo punto. Y no te engañes. No es que tu vida no tenga sentido, sino que no te sientes, no te permites mirarte, tienes miedo. A mirarte en el espejo y te aterroriza ver el reflejo que este te va a mostrar. Yo quiero pensar que que tú no eres esa persona promedio que escucha muchos podcasts y no hace nada. Quiero pensar que te sientes anormal en ese sentido y ves a tu alrededor esa marabunta de gente teórica de la felicidad que no consigue implementarlo en la práctica en su vida. Gente que se considera muy inteligente, con mucho conocimiento, pero no muestra sabiduría en su vida. Quiero pensar que tú eres, como yo, alguien que sabe que es tremendamente ignorante. Y eso es lo que te salva de serlo toda tu vida. Eso es lo que te empuja a intentar cada día mejorar y es que la clave para que tu vida avance es dedicarte cada día ese tiempo de calidad enfocado en tu mejora. Relacionado con los sentidos, con sentirte, hay algo muy curioso que vas a ver fácilmente en nuestra sociedad. Los premios sociales que te ofrece este sistema son premios que nublan tus sentidos. Vamos a celebrar. Eso significa vamos a beber, vamos a fumar, vamos a comer, vamos a emborracharnos, vamos a atiborrarnos, vamos a fumar hasta que no podamos más. Dicho de otro modo, vamos a saturar nuestro organismo a través de nuestros sentidos. Y curiosamente, ese bucle se convierte en una cárcel de la que es difícil salir y mucha gente dice, ¿por qué no soy feliz? Si estoy celebrando, ¿por qué no soy feliz? Pues no eres feliz porque estás bloqueado a nivel de los sentidos. Tu cuerpo físico está bloqueado a nivel de los sentidos. Tu cuerpo mental está bloqueado. Tu cuerpo emocional está bloqueado. Y desde fuera, cualquier ojo inexperto te dirá, pero hombre, disfruta, estamos de fiesta. Pero es que tú no sientes estar de fiesta porque no te sientes ahí. Sin embargo, si consigues sentirte, ya puedes estar en una fiesta, en una cárcel que puedes esquivar el malestar aunque te lo pongan delante. Alguna vez creo que te he dicho esa historia de ese señor que estuvo toda su vida en prisión. Y cuando murió, el día antes de morir, dijo que él nunca había estado en la cárcel. Porque su mente siempre había estado fuera. Era una persona que relataba facilidad para moverse en planos astrales y decía que cada noche viajaba al astral y vivía fuera de su cuerpo físico. Yo te reconozco que no tengo esa sensibilidad para moverme en el astral. Aunque a veces sí siento como determinados sueños me han conectado con algo que mi mente no es capaz de mostrarme. Así que si te lo estás preguntando, sí. Creo en otros planos de realidad. Y mi vida es buen ejemplo de ello. De hecho, el mayor ejemplo es el trabajo con el doble cuántico. Que como bien sabes, si me sigues en Instagram, ya sabes que acaba de ser lanzada la nueva versión. Y si escuchas este podcast antes del 19 de julio, te invito a que el día 19 a las 22 horas de España estés en mi directo de Instagram presentando la herramienta y explicándote su proceso de creación, que tiene mucho que ver con la conexión con la fuente. Y también diciéndote algunos trucos para que le saques el máximo rendimiento al doble cuántico y que hagas tu sueño realidad. En definitiva, sería una buena pregunta ahora decirte, ¿tiene sentido para ti todo lo que he dicho en este podcast? Y sería un buen cierre decirte que si no tiene sentido es simplemente porque no sientes la frecuencia, la vibración del mismo modo que la siento yo. Eso no es ni mejor ni peor. Cada ser humano está en un nivel de vibración diferente y procesas lo que es acorde a tu nivel de vibración. En mi experiencia, yo recuerdo años atrás cuando llegaron a mí libros, informaciones, vídeos de contenidos que no resonaban nada conmigo. Y a día de hoy, sí, resuenan, sí, los entiendo y sí, los considero muy útiles. Pero a mí yo del pasado le parecía una idiotez. Así que si todo lo que he dicho aquí te ha resultado una idiotez pues quizás si das la oportunidad a este audio a ser escuchado dentro de un tiempo a lo mejor a lo mejor, solamente a lo mejor no te resulte una idiotez. Y si por contra este audio ha resonado totalmente contigo eso significa que hablamos un idioma muy parecido. Así que me alegro de que estés aquí a bordo. Al igual que me alegro de que estés a bordo sin nada de esto resonar contigo pero tienes interés en ver otros puntos de vista. Así que muchas gracias sea cual sea el caso te agradezco que estés aquí querido Anormal. Espero que este podcast haya ayudado a darle algo más de sentido al sentido o a los insentidos de tu vida. Y ya sabes esto es mi labor no es mi trabajo es mi labor es a lo que yo me dedico así que si quieres seguir ahondando en mi universo en mis herramientas en cómo veo la realidad te invito a que visites mi página web paconavas.com te invito a que me sigas en redes sociales fundamentalmente en mi cuenta de Instagram Paco Navas y te invito a que visites la sección gratis y tienda de mi página web para acceder a herramientas gratuitas y herramientas profesionales en descarga directa y ya lo sabes si quieres que te atienda personalmente y nunca hemos trabajado pide una sesión una sesión de valoración gratuita de tu caso y ya sabes nos escuchamos muy pronto muchas gracias por estar aquí un abrazo normal nos vemos en el camino le importaría decirme ¿de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿no se enfadará usted? palabra que no me enfadaré de a no sé qué a no sé qué ¿a qué? a normal a normal a normal estoy seguro de que ese era el nombre ha jajajaja reen jajajaja Gracias por ver el video.